Damián Rojo quiere hablar de vuelta del tema de la colchado. Han surgido aproximadamente 49 teorías. En este momento, y esto no es chiste, está yendo al móvil con Maggie y Ruiz, están yendo a un lugar donde venden estas colchas. Estamos tratando de que, fuera de joda, que tiren dos tazas de té. No, me están cargando. No, no puedo creer que vamos a hacer eso. Sí, claro. Perdón, lo hacía Chiché Geblum con memoria, medía 30 puntos y le daba un premio. Lo hacemos nosotros, está mal. Vamos a ver si es verdad. Sería feo que nos estén mitiendo. Quiero ir al Uri Torco. Eso no es té, chico. Eso cómo no va a ser. Quiero decir con José, ser el Uri Torco y no volver. Yo veo la cabeza de mi ley. ¿Van a decir al aire las teorías que dijeron en el corte o no? Sí, no. No se quiere la diga. Decí lo demás. Las vamos a subir a Instagram y las vamos a borrar. No, porque Josefina no me conoce y quiero... Somos muy cagones. Opinamos con el diario del lunes. Ok. Somos exitistas y acudimos en ayuda del vencedor. Digo, para que nadie piense y damos puñal, hablamos mal de la gente por la espalda, hacemos todo lo que se hace normalmente en televisión. Y además sacamos de contexto. Obvio. Porque vivimos de eso. Es lo que corresponde. Estas son las reglas que tenemos básicas. Si no, ¿para qué hacemos televisión? ¿Para qué hacemos televisión si no sacamos de contexto? Yo puedo explicar las teorías. No. Con mucho miedo. ¿Por? No, Josefina, no. Ok. No, yo sigo creyendo... Es algo tan rico. Es algo natural. No, no, oíme. Es casi un enigmático lo que hiciste recién. Es algo natural. Es amor. Es una demostración de cariño. Pero no puede ser dos tazas de té, en serio, digo. Para mí que no. Bueno, para, lo que pasa es que chupa. Es raro. ¿Qué? También, es cierto. Depende del momento que sacas la foto. No te creas que es tan rápido. Eso es reciente. Eso es no tan rápido. Todavía está tibio eso. Ahora nos falta reunir. O no es algo tan líquido. Todavía está tibio eso. Ay, chico. Puede ser algo para abajo. Yo creo, fuera de joda. ¿No tenés algo acá? Le ponemos té a... ¿Le pasa que vamos a poner algo? Le ponemos... Una puta. ¿La mancha de té sale? Yo acá tengo té. No. De negro es difícil. Por eso creo que se cayó el té y arriba pasaron agua. Para que no quedara la mancha del té. Ah, vos decís. Porque el té no sale. No. Está muy proleja la mancha. Chicos, perdón. Perdón que me ponga de pie. Que eso fue té. Es el pelo de mi ley, chicos, esto. Es el pelo de mi ley. Es una manifestación. Es una aparición. Es un mensaje del más allá. Yo voy a decir algo. Que en el brazo tenemos pelo. Voy a decir algo. A ver, hacerme plano corto del brazo. A ver. Si esto fuese... La borra del pajito. Escuchá. Si esto fuese un té, como dice Silvia, y que lo limpiaron ellos. Perdón. El té traspasa el acolchado. Con lo cual deberían haber sacado el acolchado y también la sábana, que también se mancha. No, el acolchado. No, el acolchado viene a lo medio. No, el acolchado no pasó. Absorbe. ¿Cómo que no? Una taza de té se cae arriba. No, no pasó. No, no pasó. Nunca manchaste un acolchado, Pouso. Eso es matelacé. Ese acolchado es así. En el medio da lo que absorbe. ¿Sabés cómo pasa? Yo te digo una cosa. Para mí es otro tipo de líquido que derrita la tela. Pampa, que sabe mucho del tema. Quedan dos opciones. O hablamos de la organización o hablamos de esto. Nos parece más serio esto. Sí, sí. La gente escribe por esto, ¿no? Me dicen que está muy peligroso. Es serio si ya nos están mintiendo desde la intimidad. Tenemos que hacer una investigación muy profunda. Con una toalla, chicos. Profunda. Pobres tipos, se les cayó un poco de té arriba. Claro. Pobres. Nos tuvieron la propuesta. Es el lugar para tomarte ese. Comencemos por el tamaño. Bueno, dale. El tamaño es importante eso. El tamaño de la taza tiene que haber sido muy grande para que eso esté. Fíjate en la mano. No. Fíjate en la mano. Ella explicó que son dos tazas. Dos tazas. Eran dos. Sí, sí, obvio. ¿Cómo es? Ella toma té. Sí, ella con jengibre y el té. Té como yo, normal. Y el techo uno. Té negro. Los gatitos subieron a la cama. Estaban él, ella y los gatitos. Tenebras. Sí, sí. Bueno, chichillo. A ver, ¿le puede pasar a cualquiera? Esa cama es un kilómetro. Se le toman el té, se suben los gatos. Está el otro poniendo el brazo. No, no es en la cama donde hay que... No, no es en la cama donde hay que salir. Chicos, tenebras, güey. Tenebras. 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 Se me ocurre decir algunas cosas. Ya lo estamos diciendo. Vamos sin presas. Bueno. El programa sí. Tenebras.